El gobierno de Nicaragua, a través de un comunicado, informó sobre el encuentro que sostuvo el representante de Nicaragua, embajador Carlos Arguello Gómez, con el canciller de Colombia Álvaro Leiva, en París, en el que se acordó crear comisiones de trabajo bilaterales que tendrán como principal objetivo el cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. También se estableció como agenda la elaboración de convenios en asuntos de pesca para la población raizal de la zona, asuntos medioambientales y la demarcación de áreas, según lo indicado por el máximo tribunal internacional. Asimismo, ambos funcionarios acordaron que en los próximos días se continuarán las conversaciones en suelo nicaragüense. La misiva concluye reafirmando el compromiso de Nicaragua con la resolución pacífica de las controversias y el estado de derecho a nivel internacional, incluyendo el cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.